La salvación Pero siguiendo a los hombres en quienes no hay perfección La perfección es Cristo, pues Él es la verdad En Él no hay mentiras, ni hay sombras de variación Mi vida era perdida cuando vivía en la maldad Llevado de día y noche por las olas del negro mar El mar es este mundo lleno de corrupción Mas nuestro Jesucristo me ha salvado de ahí Amigo, en este canto te invito a que vengas a Cristo Y así gozaremos eternos hogares No puedo ser rebelde a la visión celestial Como el apóstol Pablo, yo quiero merecer Y al confiar más en Cristo, todo lo puedo en Él Y canto muy alegre porque voy a mi eterno hogar Mi hogar no está en la tierra, ni riquezas yo tengo aquí Mi hogar está en el cielo, en la isondable eternidad Y ahí está Jesucristo, con Dios el Padre de amor Y sigo este camino porque voy a mi eterno hogar